Estas en La Descarga Van a presentarnos su video de, bueno, de la canción que ellos vienen a presentar Nadie no me lo son mentiras, ya vienen muchas Y yo estoy emocionada porque vamos a tenerlos aquí en unos momentos Así es que no se los pueden perder Estas en La Descarga Odio los pedos Pedos ¿Qué dijiste? Que vas a poner las noticias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Los noticias no! ¡No hay puertas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mueran! ¡Soles derrundes y lluvias! ¿Por qué les gustan las noticias? Disculpen... Disculpen... ¡Mira! Vamos a seguir leyendo las not... No, las noticias no... Los tweets. ¡Sí! Estamos aquí muchas con horchata regular. ¡Ban, un aplauso! Aquí estamos con dos integrantes porque son más chicos, así es que vamos a conocerlos ahorita. Quiero que se presenten y que les den un saludo a nuestros amigos de La Descarga, por favor. Bueno, un saludo a todos los que están viendo ahorita La Descarga. Pues estamos muy contentos ya de estar acá en el programa. Y bueno, entonces aquí venimos ahí a presentar nuestro más reciente material. Los chicos de horchata vienen a presentarnos el segundo video que nos están contando. Es el segundo video producido así ya profesionalmente y es como el cuarto video que producen porque ya han habido otros, ¿verdad? Y este video es de la canción Mami Chula. Para empezar quiero que nos cuenten un poco acerca de la producción del video. ¿Cómo fue todo ese proceso? A ver, dale vos porque vos es el que se me... La dirección del video estuvo a cargo de María José Sánchez. Es un video hecho 100% en todo lo que fue la conceptualización e idea por parte de ella. Ella lo dirigió. Bueno, en la parte de la postproducción lo hizo Herbert Wasper. Toda la parte de postproducción y edición, ¿verdad? Lo grabamos en dos días. Un día en estudio, digamos, cerrado. Y otro día en un bar del Centro Histórico que nos lo prestaron un domingo para destruirlo. Y le hicimos todo lo que quisimos. Y entonces, pues básicamente dos días de grabación enteros. El primer día empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 1 de la madrugada. Y el siguiente día empezamos también 10 de la mañana y terminamos cabalmente... Bueno, ese sí terminamos antes, terminamos como a las 6 de la tarde con el apremiante que los dos días anteriores de grabación no habíamos tenido concierto. Entonces los dos días andábamos como que veníamos de parrandear, ¿verdad? Realmente. Y ahí un poco cansados, ¿verdad? Sí, sí, pero al final queríamos transmitir esa energía que tienen las canciones, nuestras canciones y el ska en sí. Como tal, ¿verdad? Ok, entonces hablando ahorita ya de la canción de Mami Chula, ¿cuál es el mensaje aparte de la energía y todo eso de Mami Chula? Él es el autor de la canción. Ah, ¿tú escribiste Mami Chula? Sí. Eso. Yo hice la canción. Me pegaba la mano. No, 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 no. En ese tiempo... No te pegaba. No me pegaba. Pero uno de tanto que hace letras y en algún momento buscando, no sé, alguna trascendencia o alguna sublimación de esas de televisión, trata de escribir letras correctas o letras profundas que lleguen. Cuando muchas veces uno se olvida de que existen sentimientos espontáneos y que a veces puede salir una canción muy buena, de hablar nada más de una frivolidad o de una ligereza, como decir, bueno, yo soy una persona que le gusta pasársela bien y ahí está que yo parrandeo mucho, ¿verdad? Entonces, ahí había una Mami Chula, siempre uno tiene una Mami Chula que le dice, y nada, ya te estás pelando, te estás pasando. Está bien. Escuchando esta historia, yo ya quiero ver el video y ver a la Mami Chula que le dice que ya definitivamente que le baje un poquito su parranda. Así es que vamos a ver Mami Chula de Horchata Regular Band. La canción se llama... Mami Chula de Horchata Regular Band. Mami Chula de Horchata Regular Band. Mami Chula de Horchata 특별 Band. Y a mi me gusta ver de corazón el fútbol. Me gusta bailar salsa y dannen en la canción. Me gusta la mujer Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De a mí lo que me gusta es gozar Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De a mí lo que me gusta es gozar Y un día esto se va a acabar Y un día esto se va a acabar Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De a mí lo que me gusta es gozar Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De a mí lo que me gusta es gozar Mi mami chula no me deja parrantear Y me dice que no puedo controlarme Y a ver si un día se me da formalidad Y estas cosas son formas de comportarme Y a mí me gusta ver de corazón el fútbol Me gusta bailar salsa y también el danzón Y me gusta la mujer Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De a mí lo que me gusta es gozar Y un día esto se va a acabar Y un día esto se va a acabar Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De a mí lo que me gusta es gozar Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y yo, yo, yo De a mí lo que me gusta es gozar Y yo, yo, yo De aquí solo venimos a parrantear Y hoy, 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 si a mí lo que me gusta es gozar Y hoy, 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 si aquí solo venimos a arrancar Y hoy, 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 si a mí lo que me gusta es gozar ¡Se acabó! Estuvo buenísimo, muy bien Debo admitir que me encantó la cachetada Yo creo que se la merecía el batería Fue de verdad, fue de verdad, dicen las malas lenguas Sus exnovias aplaudieron Pero vean, está increíble el video, me gustó mucho el ritmo de la canción Y me están contando que es ya el último sencillo de su segundo disco Este disco, más o menos, ¿qué sonido tenía o qué dirección le quisieron dar? Aparte de esta canción que ya escuchamos que es de Parram y todo Todas las demás eran así Bueno, realmente siempre tratamos, como somos ocho integrantes Tratamos de un poco de lo mismo De que somos tantos, hay una diversidad Por ejemplo, tenemos una canción de Cumbia Que se llama Qué alegre está la quinta Que habla un poco de las vivencias de la quinta avenida de la zona 1 Ahí usted imagina Tenemos una canción que se llama Seguimos en Pie, que es un poco de protesta Tenemos una canción, tenemos canciones como Volverás Que es un poco de amor o Que venga a mí el amor o Sirena Tenemos también, por ejemplo, La Vida, que es una canción que habla de lo que queremos nosotros hacer Ahí sí cantamos todos una estrofa Ay, qué bonito ¿Verdad? Y tratamos de hacerlo así un poquito Solo hay una canción de Cumbia, lo demás sí es puro ska Ska, ok Y también les cuento muchachas que ya ahorita Horchata ya va a sacar nuevo material Así es que por qué me cuente un poquito acerca de esto, del futuro de Horchata Bueno, ahorita estamos enfocándonos ya en un tercer material Porque hay que estar renovándose Nosotros tenemos planes también de hacer giras internacionales en Europa Y entonces siempre hay que ir con material fresco La diferencia entre el primer y el segundo disco fue abismal, musicalmente hablando Se nota un gran salto musical en lo que se respecta al segundo disco Y este tercer disco nosotros pensamos también experimentar bastante Bajo la base del ska, pero ya no solamente usar ritmos latinos Queremos tratar de hacer letras y música más atrevida Ok, me parece Entonces muchísima suerte Me dijeron que iban a estar grabando ya en junio Así es que espérenlo Porque ya se viene el tercer disco de Horchata Regular Band Que para los que ya son fans desde siempre No se preocupen muchas porque van a seguir con el mismo sonido de Horchata Pero van a probar cositas nuevas Y ahora para los que los están conociendo hoy y les gustó el video ¿Por qué solo no nos dicen rapidito las redes sociales donde los podemos encontrar? Y pues se despiden del público de La Descarga Bueno, nuestro canal de YouTube Ahí está el video por si lo quieren volver a ver Y si no lo pueden pedir aquí a La Descarga Os piden aquí a La Descarga Porque seguro lo van a pasar bastante Lo pueden ver aquí en 1850 En YouTube también lo pueden ver Nuestro Twitter es Y todas las redes sociales las pueden encontrar en www.horchataregularband.com Ahí abajo les está saliendo el sentido para que lo vean bien Y ya se puedan meter a buscar a Horchata Regular Band en todas las redes sociales Y no se pierdan nada, nada de ellos Ahora sí, muchísimas gracias por venir chicos Gracias a ustedes, gracias por invitarnos acá Bienvenidísimos aquí, sobre todo porque la música lo prende a uno Por invitarnos aquí a La Recama Gracias por venir, nos damos un corte comercial Y ya volvemos luchándose de nuevo Estás en La Descarga